sagitario bienvenido al horóscopo semanal de los arcanos en esta semana va a haber mucho éxito en lo que tiene que ver con dinero y negocios aquellos que tengan inversiones nuevas sobre todo pueden esperar un margen de rentabilidad que borde el 75 por ciento es bastante alto claro de pronto esperas más pero tienes que aceptar lo que la vida te dé en el plano laboral ten mucho cuidado ten mucho cuidado porque porque ciertas personas van a darte responsabilidades muy importantes y en algún momento podrías fallar actúa con calma actúa con serenidad con confianza en ti mismo sobre todo para evitar perder este trabajo que tienes porque estas personas no perdonarían el más mínimo error han recibido muy buenos comentarios de ti no debes defraudar a quienes emitieron esos comentarios hay una persona amiga que tiene un interés muy especial por ti un interés que más adelante puede convertirse en un amor pero esto es algo que en un momento inicial vas a tomarlo con cierta confusión incluso porque no esperabas una reacción así de esta persona déjate llevar por la vida déjate llevar por las cosas que el destino te ponga en el camino porque en este caso la verdad sería sumamente positivo para ti quienes desean una lectura de tarot ya saben arcanos puntocom es el sitio especializado para lectura del tarot a nivel mundial ingresen a nuestra página y encontrarán todas las instrucciones para poder ser atendidos de manera personal muchas gracias